Si crecerán reyes magos o en el pozo de la suerte Pediría ese deseo de tan solo poder verte Pero creo en lo imposible, pienso en vos a toda hora Ando que cuento los días y uso hasta calculadora Te lo digo a quemarropa para ver si te impresiona Sos la reina de mi mundo y la dueña de la corona Y su canta, autor de oficio, quizás te provoque risa Imaginarte que juntos salgamos en Televisa ¿Dónde estás María Asunción? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás mi edad madrina? Hoy mándame ese tu avión Venidos en la cabina ¿Dónde estás María Asunción? ¿Dónde estarás? Puedes ser mi salvadora Rescata mi corazón Dame vida Sin demora Si creciera que la luna conversaría con vos Se mandaría canciones a cada puesta de sol Y aunque sé que ni en el polo existe Papá Noel Vos que sos de carne y hueso Podés reemplazarlo a él Y si te parece poco Lo voy a llamar a Dios Para pedirle el milagro O mejor dicho el favor Le diré que estoy de paso Pero te quiero encontrar Pues te busco como aguja Escondida en un pajar ¿Dónde estás María Asunción? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás mi edad madrina? Hoy mándame ese tu avión Venidos en la cabina ¿Dónde estás María Asunción? ¿Dónde estarás? Este sueño es mi porfía Y envuelvo mi corazón Con recitos de utopía Salud a la cabina Gracias.